Hola, les voy a abrir una caja de joyería de varias compañías. Miren, esta es la caja. La voy a abrir para enseñarles a ver cómo nos va con esta caja, porque son puras sorpresas para mí. Así llegan las cajas. Esta está bastante surtida, por eso me costó más, tiene más joyería. Vamos a ver qué trae esta cajita. Oh, trae, no sé si es, oh, ok. Es un collar, miren, qué precioso collar. Venía en la caja. Aquí son estas bolsitas, que se mira transparente a ver qué trae, porque es que así llegan también, sin cajita. Es un brazalete. No más que está como medio dobladito, pero se tiene que acomodar. Aquí en esta bolsa, es bolsa como de sándwich, pero así vienen. Trae un hermoso collar, miren. Qué belleza de collar, díganme si no. Ahorita que ya se van a acercar las fiestas, las navidades. Este, aparte de joyería, se las voy a dar más barata que de siempre, cinco dólares menos. Este, que de lo que se las vendo antes, ¿verdad? La verdad se las vendo bastante económicas, pero ahora más, para que les regalen a sus familiares. Hay también joyería de hombre. Miren, qué hermoso collar. Como este, miren, este lo pueden regalar al esposo, al hijo. Es un brazalete. Y este es unisex. También vienen así, miren. Paquetitos de... de argollitas. Miren qué hermosas. brazaletes, qué precioso brazalete, miren. Brazalete azul, por cierto, hermoso. Hace juego con este collar. Miren, salió este set de brazaletes. Qué preciosos. Miren, de diferentes colores. Son seis brazaletes, el set. Qué belleza, díganme. Si no. También aquí, vienen sin bolsita y sin nada. Son también brazaletes. Miren qué preciosos. Aquí viene esta organza. Vamos a ver qué trae adentro. Ya está lista, miren, como para regalo. Ya nada más compran una bolsita y ahí le meten esta. Ya vamos a ver. Oh, son un par como de aretitos, pero se miran tan hermosos. Miren. Miren el color. Qué precioso color. Vamos a checar esta cajita. Vamos a ver qué viene aquí adentro. Oh, miren. Es un par de mini aretitos. Son opal. Para las personas que no saben qué es opal, es un color de unas piedras que hayan. Miren, por cierto, son caras. Y miren, quiero enseñarles. Uy, qué hermosos. Miren. Les da el color, como la luz, y se ponen de diferentes colores. Miren. Aunque están bien minis, son tan hermosos. Wow. Vamos a ver qué trae esta cajita. Oh, miren. Son unos aretitos. Miren qué hermosos y cómo brillan. Qué preciosos están. Salió este anillo bien hermoso. 6-8. Vale 20 dólares. Aquí salió esta pulsera de hombre. Por eso les digo que también están saliendo de hombre. Este aretito solito. Un llavero. Este collarcito. Miren qué hermoso está. También hay aretes. Y qué belleza de aretes. Vamos a ver qué trae esta cajita. Ah, trae dos brazaletes. Son como unisex. Miren, qué belleza de brazaletes. Miren, para yo no hacerles el video tan largo, les quise sacar todas las joyas de las bolsas. Porque, pues, para que no se aburran, la verdad. Miren qué hermosos aretitos me acaban de salir. Este brazalete también me salió. Miren qué hermoso brazalete. Es plateado con color como gris, tipo negro. Díganme si no es una belleza. También me salió este collar. Estos que son como para aretes, pero necesitan lo que se les pone. O medallitas, no sé, como uno los quiera, pero es un par. Miren, estos son arbolitos. Tienen las raíces, las hojas, las ramitas. Miren qué belleza. Y los colores, ni para qué, que tiene cafés oscuros. Y aquí también me salió en esta cajita una gargantilla. Estos aretes verdes, que por cierto, miren qué hermosos están. Este es, me imagino que debe ser un brazalete. Después se los saco. Aquí en esta bolsita venía un set que viene siendo collarcito con un llavero. Qué bonito. Aquí vienen siendo unos brazaletitos. Y aquí también les quería decir, miren, lo que nos sale. Estos también aquí me salieron. Para hacernos un brazalete también salieron. Estas cositas para los brazaletes también. También estos que vienen siendo collarcitos. Y les quería decir que miren, también me salieron estos así sin anillos y sin nada. Los anillos valían 40 dólares, pero pues nomás son los papelitos. O sea, esa es basura. Vamos a ver qué tiene la cajita. No sé ni qué viene, por qué. Viene bien protegido. Miren qué. Se está viendo que es una cadenita. Y aquí es como la medallita. Miren qué hermoso. La medallita con la cadenita. Se mira bien. En fin. Y aquí me salieron estas aretes, miren. Qué precioso color. Acá esta cajita. Dije, ¿quién te trae esta caja? Pues es un par de aretes, miren. Que por cierto, pues para alguien que tiene el cuello largo. Listo. Están para regalo. Miren qué preciosos están. Combinan con todo. El color negro, ya saben. Combina con todo. Y aquí me salió esta cajita. Que es un wash pendiente. Vamos a ver. Aquí. Como que se le pone el reloj adentro. Y esta es la cadenita de seguro. Nunca me había salido algo así la primera vez. De tantas cajas de joyería que he comprado que me salió algo así. Pero aquí viene así. Aquí venía su cajita. Qué preciosos aretes. Salieron. Y les quería decir de la bolsita que no la saqué. Esta era lo que tenía. Un brazalete. La bolsita esta. Y aquí este es un collar. Aquí vamos a ver qué tiene adentro. Porque se mira algo. Pero no se mira como aquí. Oh, son tres collarcitos. Miren. En esta bolsita. En esta organza. Es un llavero. Vamos a ver qué tiene esta otra. Oh, es un collarcito. Aquí salieron estos aretes. Más aretes. Miren qué preciosura de aretes. Hermosos están. Aquí tiene esta otra bolsa. Miren. Trae algo que se les afó todas las cositas. Es como un collar. Pero, pues, voy a pausar el video para juntar todo porque se regó. Bueno, vamos a ver qué trae esta organza. Oh, es un llavero. Que, por cierto, es un corazón. Está precioso, la verdad. Miren. Y aquí me salió, miren, esta cajita toda mal. Pero trae un hermoso anillo para hombre, miren. Qué belleza. Si alguien lo quiere comprar, se los aparto. Y, pues, les doy una cajita nueva. Yo tengo cajitas que compro separadas. Para cuando pasan estas cosas así. Vamos a ver qué tiene esta cajita. Es un par de aretes. Negros, sí. Negros. Miren qué bonitos. Miren aquí adentro. Vamos a ver qué tiene esta organza. Un brazalete. Es un brazalete que, pues, nomás es plateado. No tiene ni letra ni nada. Pero, pero está bien hermoso. Vamos a ver qué tiene esta otra organza. Qué preciosa organza, miren. Wow. Son unas aretes. Estas organzas siempre las sacan a Macy's. Siempre usan estas organzas Macy's. Vamos a ver qué clase de argollitas son. Miren qué preciosas están. Miren, estas son las, las como argollitas o aretitos que tenía la organza esta. Miren qué finas están. Y aquí la cajita esta. Trae un brazalete con la letra F. Yo tengo una amiga. Se lo voy a ofrecer porque, pues, es con su letra. Aquí, en esta cajita, viene un par de aretes. Miren qué belleza. Están preciosos. Vamos a ver en esta. En esta parece que es un collar. Oh, miren qué belleza. Es una tortuga. Qué hermosa está. ¿A poco no? De seguro mi hija la va a querer. Porque a ella le gustan mucho las tortugas. En esta cajita vienen unas aretes. Miren qué preciosos. Está saliendo bastante joyería fina y muy bonita. Aquí en esta otra viene este collar. Miren. Ahí. Ya está listo para regalos. Y aquí en esta mini, vamos a ver qué tiene. Pues, es un prendedor. Miren. Vamos a ver esta otra organza. Es un anillito con la letra N. Como un 6.5. Y aquí nunca me había salido algo a mí en ninguna caja. Es la primera vez que me sale algo que dice que es de col. De seguro es para proteger un celular. Sí. Miren. Qué bonito color. Jamás me había salido algo así. De col. Oh. Aquí en esta, miren. Un set de anillos. Quiero ver qué size puede ser para así decirles. Es como un size 10. Trae dos anillos. Y miren qué hermosa cajita ya lista para regalo. Si la quieren, acuérdense. La aparta porque yo luego se me vende la joyería. Y así yo se las aparto. Aquí viene un collar con la letra E. En esta otra. Unos. Ay, no. Son unas aretes. Miren de corazones. Qué hermosos están. Se miran tan finos. Miren. Preciosos. Está saliendo todo bien fino. A ver aquí. Aquí es un collarcito. Miren. Qué bonito. Miren qué hermoso llavero me salió. Y hasta esto salen, miren, moñitos para el pelo, para las bebés. O sea, digo, hasta esto sale aquí. Pero miren qué precioso. También le salieron estos aretes. Estos otros. Estos otros. Miren qué belleza la verdad de aretes. Aquí me salió este también. Yo no sé si es el mismo, pero este, pues se mira que aquí le hace falta, pero vamos a ver. A ver esta organza. Es una cadenita. No trae medalla, nomás es una cadenita. Aquí es un collarcito. Y salió este brazalete. Y aquí les quería decir que tampoco nunca me han salido estas cosas. Miren. Hasta esto sale. Pero bueno, pues así son, ¿verdad? Las casas. Salen diferentes cosas. Aquí. También esto. También me salió aquí, miren. Quien dijo, yo se las compro a Catalina, apártanmelas, se las aparto. Aquí en esta organza vamos a ver qué sale. Es un llavero. En esta otra vamos a ver también. Ok, son brazaletitos. Miren qué preciosura. Set de dos. Aquí en esta cajita. No, pues está selladita. Ay, no. Ahorita se las saco y se las muestro. Miren aquí la cajita. ¿Se acuerdan que estaba media, pues como quebrada, quita y piada? Miren. Una botita, es un collarcito. Yo pienso. Es que viene todo como que metido aquí. Ahorita se las muestro. También me salieron. También me salieron estos aretes. Otra organza. Vamos a ver qué tiene. Que de seguro algo bien fino. No, porque estas organzas, como ya les había dicho, es lo que tienen. Miren qué preciosos aretitos. Miren. Acá este es un brazalete. En esta otra organza. Vamos a sacarlo para que lo miren. Porque casi no están saliendo muchos brazaletes. Pero miren qué belleza. Aquí son unos aretitos. Parecen de navidad. Por cierto, pero bien bonitos. Otra organza. Son las que me encantan. Porque como ya les dije, son bien finas cosas que salen adentro. Son puros mini aretitos. Aquí otros aretitos. En esta cajita vamos a ver. O es un, una cadena para hombre, miren, o para mujer, quien la quiera comprar. Es color negra, bien elegante. Aquí son unos aretes. No pesan nada. O sea, van a decir, queremos unos que no pesen, pues eso no pesa nada. Aquí otro par de aretes. También muy padre. Aquí vamos a ver qué trae esta cajita. Oh. Este viene siendo como para un reloj. Tiene todo listo para que le cambien al reloj. Este. O sea, ya no tienen que comprar nada. Ya viene todo listo. Ya nomás que me lo compren y pues se los vendo. Aquí en esta organza. Otro brazalete. Miren qué bellezas. Vamos a ver esta cajita. Parece un, oh, es un brazalete. También está muy padre para hombre. Vamos a ver esta otra cajita. Oh, miren qué preciosura de aretes. Ya viene en cajita lista para regalo. Vamos a ver esta otra organza. Es un collarcito. En esta cajita. Me encantan estas cajitas. Miren. Viene un collarcito. Las cajitas son de madera que, por cierto, me encantó. Cómo, o sea, viene bien preciosa. Miren, estuvo tan difícil sacarla que la metieron tan fuerte allí que la verdad sí batallé. Pero miren qué belleza. Es una cadenita con su botita de Navidad. Vamos a ver qué tiene esta cajita. Es un collar. Bien precioso. Y aquí esta bolsita, pues, se mira que trae un brazalete. También esta me salió. También esta es un set. Tienen en estas bolsas así. Vamos a ver qué tiene esta cajita. Pues yo no sé ni para qué es esto. La verdad, pues, pero aquí salió. En esta cajita. Vamos a ver qué tiene la organza. Es un brazalete. Esto aquí se salió. Eran de esta organza. Miren, aquí venían estas cositas. Son, no sé ni para qué son, la verdad. Aquí me salió esta organza azul. Que, por cierto, se mira hermoso lo que trae adentro. Vamos a ver qué es. Me imagino que es como un collar. Sí, es un collar. Miren qué belleza. Aquí en la organza venía. A ver qué tiene esta cajita. Oh, miren qué belleza de collar. Con la letra B. A ver, esta otra cajita. Son estos que son para la nariz. Miren, bien bonitos. Son plateados. A ver, esta otra organza. Es un collarcito que este ya me salió. Por cierto, ya es el segundo. Miren, les quería decir que me salieron para los brazaletes varios. Ya me salieron otros. Aquí estaban otros. Miren, son como cuatro más extra. Aretitos. Aunque no son tan finos, pero se miran bien padre. También aquí más aretitos. Aquí para hacernos unos brazaletes. Ya viene todo listo. Ya nomás uno hace los brazaletes. Aquí me salieron más aretes. Aquí en esta organza vamos a ver qué tiene. Pues yo no sé realmente. La verdad es como aquí para el oído. Pero miren, tienen varios. De diferentes colores. Y me salieron varios sobres. Ya los corté para ver qué tienen adentro. Es un anillo de hombres. Es como un 612 o 13. Lo voy a sacar para que lo miren. Qué tal si lo quieren comprar y así lo miren mejor. Miren, qué belleza. Ya todas las abrí. Para ver qué tenían. Un collarcito con la letra M. A ver este otro. Es otro anillo. Este lo saco para que lo miren. Es diferente, muy diferente al otro. Es como un 611. Esto no tiene nada. No sé. Tomá lo corté pero no tiene nada. Miren, así salen también cosas. Y pues realmente no sé por qué la cerraron, verdad. Si no le habían puesto nada adentro. Esta sí la tiene aquí. Este. Esto es lo que tiene. Mira. Aquí tiene un collarcito. La otra. Así llegan los sobrecitos. Es otro anillo. También de hombre. O un Isaac. Porque la verdad pues no necesariamente tiene que ser de hombre. Es igual a este. Y este. Oh, es un collarcito. Miren qué belleza. Y esto es lo último que les voy a enseñar. Porque es lo último que quedó. Yo dije que ya viene lista. Ah, también miren. Oh, es un brazalete. No, son dos brazaletes. Aquí venían listos ya para regalo. Aquí en esta cajita. Como son como puros, este, collares. Para quien quiera religioso, verdad. Miren. Están, están bien bonitos. Necesito separarlos. Bueno, esta es toda la joyería que me salió. Ya saben, si quieren que en esa parte de joyería me avisan. Se las voy a dar más económica. Para que así tengan bastantes regalos para sus familiares. Amigas o amigos. Tengo joyería de hombre también. De mujer, para niñas. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!